Elaboran en el municipio de Chinameca, Veracruz, un importante proyecto alimenticio a base de miel orgánica para niños de primaria, con el cual se pretende combatir la desnutrición que muchos de estos pequeños sufren debido a la pobreza de sus familias. Este proyecto en el que han unido esfuerzos el gobierno municipal, el DIF y la Subdirección de Fomento Agropecuario, beneficiará a los estudiantes con mayor rendimiento en sus aulas. De acuerdo a la presidenta del DIF local, se elaborarán popotes con miel para repartirlo en una primera etapa en nivel preescolar y en los tres primeros grados de primaria y posteriormente a los adultos mayores. El ayuntamiento y del DIF estamos elaborando por medio de la Dirección de Fomento Agropecuario, una es miel popotes, que ellos se coman lo que tiene el popote y que es miel para que mejoren sus aprendizajes. En primer término pensamos repartir en la primaria en primero, segundo y tercero y posteriormente repartir a todas las primarias. Tenemos aproximadamente entre kinders y primarias, estamos hablando de kinders y primarias, tenemos aproximadamente 35 escuelas. Este proyecto cuenta con todo el respaldo del alcalde Víctor Salomón Carmona, quien además convocó a los productores de cítricos y cualquier habitante interesado en la producción de miel que se acerca al ayuntamiento, ya que contará con todo el apoyo para iniciarse en la apicultura, que tiene un doble propósito, el de incrementar sus cosechas debido a la polinización de las abejas, al mismo tiempo que producirán miel orgánica. La idea del apoyo de los apicultores es invitarlos, exhortarlos a que tengan en los cítricos, porque aquí en el municipio Rancho Viejo, Zúñiga, tenemos 500 hectáreas de cítricos, pero pues ya falta más fertilización para que produzcan mejor calidad el cítrico. Ahorita, pues ya ven que el limón persa está carísimo y ahí en Rancho Viejo se está produciendo, había unos productores que tienen cítricos y bueno, les ha ido ahorita, ahorita muy bien, pero no siempre, entonces nos falta el apoyo para que puedan producir más y de mejor calidad. Estamos invitando al doble propósito, ¿no? A los apiarios ahí en los frutales, están los cítricos para que tengan las cajas de miel, produzcan miel y sea el doble propósito que también los cítricos sean de mejor calidad y produzcan más. Chinameca cuenta con la producción necesaria de miel para este proyecto. El apicultor Luis Valencia Vidal, único productor de miel en el municipio, promueve este proyecto a través de la Subdirección de Fomento Agropecuario. Desde Chinameca se exporta gran cantidad de miel a Alemania. Desde estos apiarios, miles de abejas europeas y africanas producen litros de miel que posteriormente se extraen mediante un proceso de centrifugado, luego es filtrada para ser embotellada y lista para consumo humano. Al fin de la historia, la miel que yo produzco se va a Alemania, ¿no? Entonces no se consume en México. En México hay un periodo per cápita de unos 4 gramos a 10 gramos de miel per cápita, ¿no? Entonces aquí estoy quitándole el opérculo. Esto es lo que le tengo que quitar al panal para poderlo llevar a la sala de extracción. Al extractor, pues. Esta miel no es para consumo mexicano. Debo de dejar a lo mejor un tambor, medio tambor, 50 litros de miel, ¿no? Porque no la consumen, o sea, ahorita... ¿Por qué no se consume mucho? Porque no hay la publicación, no hay... Pues no hay la cultura de consumir miel, ¿no? Preferimos consumir fructosa, consumir azúcares, consumir otras cosas, ¿no? Y no consumimos miel de avea. Apis melífera. Apis melífera, una variedad italiana, que es europea, amarilla. Y africanizada, sí, porque tenemos la gracia y la desgracia, que tenemos que convivir con los africanos. Por el clima, no por otra cosa, por el clima. Muchas son las bondades que tiene el consumo de miel orgánica. Sin embargo, en México casi no se consume. A pesar de que, como en el caso de Chinameca, cuenta con la riqueza de gran variedad de flores que permiten desarrollar la apicultura. O sea, si un apiario está fuerte o si una colmena está fuerte, no le tiene que pegar ninguna enfermedad. Entonces no usamos ningún producto. Por eso esta miel está caracterizada como orgánica, ¿no? Entonces el presidente está muy preocupado con los productos de uso orgánico, ¿no? Está preocupado con los productos de uso orgánico y estos productos son orgánicos. Este producto, o sea, me es acto de decirlo, es orgánico. No tiene antibióticos, no tiene pesticidas, están los apiarios retirados de cualquier lugar donde se produzca pesticida o donde se produzcan excrementos de granjas, de colonias de personas, pues, porque la persona, pues, los drenajes y todo eso, ¿no? Granjas de cerdo, granjas de... está retirado de todo eso, no hay nada de eso. Entonces tenemos ese cuidado para que sea orgánica. Por eso la consume el alemán, ¿no? Alto nivel de proteína, un alto nivel energético, este... cicatrizante, bueno, infinidad de cuestiones, ¿no?